Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar nuevamente de nuestra Furious. En videos anteriores vimos que el amperaje no es el real, el que nos muestra acá en la pantalla. Entonces el día de hoy vamos a ensayarla, ya que adquirimos nuestra pinza amperimétrica, la cual nos va a ayudar a medir el amperaje real de la máquina. Entonces para que ustedes se hagan una idea, los que ya la tienen, en qué amperaje debemos tenerla para que nos dé cierto amperaje. Entonces en este caso lo vamos a hacer con el electrodo 6013 de 332, donde a 60 amperios el electrodo trabaja muy fluido. Entonces vamos a medir en qué número o qué amperaje que nos muestre acá realmente va a trabajar a 60 amperios. Esto es una pinza amperimétrica, de pronto para los que la quieran adquirir, cuando la vayan a comprar deben especificar que necesitan medir amperaje en DC, en corriente continua. ¿Por qué? Porque la mayoría que se encuentran en el mercado es para medir corriente alterna. La que es la que nos está entrando acá al equipo, que nos suministra. Ya cuando entra el equipo, el equipo la rectifica y nos va a salir una energía en DC. Vamos simplemente a abrazar acá nuestro conector. En cualquiera de los dos nos va a dar el mismo valor, ahí no implica en donde la tengamos. Siempre vamos a escoger el amperaje máximo. Acá en este caso es de 400 amperios. Estamos en DC o la podemos poner en AC. Necesitamos DC. Listo, la tenemos entonces en DC. Vamos a medir el amperaje. Porque esto es muy bueno tenerlo en el taller, al momento de pronto de comprar una máquina de gama baja, por así decirlo. Y en ocasiones no nos dan amperajes reales y necesitamos saber eso, porque estamos a ciegas con respecto al amperaje de la máquina. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Tenemos conectada la máquina 220. Ya vamos entonces a hacer la prueba. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque en ocasiones los que están iniciando en el tema, se van a encontrar de que van a pensar que ellos están haciendo mal el trabajo. Porque la máquina nos está dando o nos está arrojando un amperaje que no es el real. Entonces van a sufrir mucho en el tema de iniciar el arco, se les pega el electrodo. Es por esto, porque la máquina no nos está brindando la capacidad o la potencia en amperaje para hacer el cordón. Entonces ahí ya no es el problema de nosotros, sino de la máquina que tenemos, pues, o hemos adquirido. Ya que tenemos electrodos, que ustedes se van a la ficha técnica y ellos nos indican en qué rango de amperajes lo podemos utilizar. ¿Listos? Entonces vamos a proceder a hacer una prueba a 60 amperios, donde este electrodo debe de trabajar muy bien. Y vamos a ver en realidad cuánto amperaje nos va a arrojar la máquina. A la hora de hacer la prueba. Aquí estamos muy bajos de amperaje. ¿Cuánto nos arrojó? Nos arrojó 47 amperios. Entonces estamos desfasados y la tenemos conectada a 20, que es donde la máquina va a trabajar mucho mejor. A 110 debe haber un desfase un poco más alto, más grande. ¿Listo? Vamos a ir subiendo. Vamos a 80 amperios. A ver en qué punto compensa. Estamos en promedio de 56 amperios. A 80 que nos muestra acá, ¿cierto? Vamos a subirlo a 90. Vamos otra vez con la prueba. Ahí se da qué amperaje subió. 70, 51, 32, 51. Ahí estamos más o menos en el... Estamos ya desfasados por muy poco. Pues ya 90 amperios tenemos 60, 62 amperios reales. Entonces para los que trabajan con este electrodo, para tener los 60 amperios deben de tenerlo acá en 90. Para que tomen apunte, lo guarden y ya sepan... Ya sepan que ahí va a trabajar la máquina a 60 amperios reales. ¿Listo? Porque muchos me preguntan, ¿en qué amperaje trabajó el electrodo en el video? Yo les puedo decir, yo los trabajo en 80, en 60, en 90. Bueno, yo les puedo decir, el amperaje con el que trabajo mis máquinas no les va a dar a ustedes el mismo resultado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a tener una máquina que le está dando una medida o un amperaje errado. ¿Listo? Entonces a eso queremos llegar con este video. Vamos a subirlo al máximo. Que es lo que nos dice la máquina que nos da, 185 amperios. Conectado a 220, vamos a ver en qué amperaje realmente está. ¿En qué amperaje está ahí, camarogramo? 93, 95, 89, 93, 96, 95. Entonces tenemos 95, 95 amperios y la tenemos al máximo. ¿Listo? Entonces una máquina que nos va a dar como máximo 95 amperios. Incluso de pronto tiene un pico hasta 100 amperios como máximo. Entonces vemos que siempre hay una gran diferencia. Ya que una máquina que nos dice que nos da 180 amperios, pero en realidad nos está dando 100 amperios. Entonces hay mucho desfase. Ya ahí donde está el detalle cuando ustedes me piden que yo les dé el amperaje con el que yo trabajo. Si tienen una máquina, por ejemplo, en este tipo, pues va a haber un desfase muy grande. Entonces nunca les va a dar pues los resultados ideales. Bueno, saben que a 185 amperios acá realmente vamos a tener 90, 100 amperios. ¿Listo? Y que en 90 amperios, más o menos la mitad de lo que nos muestra acá, vamos a tener 60 amperios reales. ¿Listo? Para que ya ahí se hagan una idea de qué tipo de electrodos pueden trabajar con esta máquina. Ya un 7018 no lo van a poder trabajar de un octavo. De 332 es posible que lo puedan trabajar, pero la máquina como es un poco de baja calidad pueda que no le dé el resultado también deseado. Esta máquina la recomiendo mucho para el electrodo 6013 y 6011. ¿Listo? Nos va a ir súper bien con ella. Y además es una máquina de trabajos caseros ya que, pues, miren el tamaño. Es una máquina muy económica. Y pues para iniciar no está mal. Para los que ya la tengan, ya es esto. Saber en qué amperaje la deben de trabajar para que tengan buenos resultados. De hecho, tenemos un video ya de la máquina que fue donde nos dimos cuenta que la máquina trabajaba mal porque la comparamos pues con otra, con nuestra Andiar. Y no nos fundía el electrodo 7018. Pues al decirnos que tiene 180 amperios, pues obviamente debería haber fundido un electrodo 7018. Por eso ya nos entró la duda y decidimos adquirir nuestra pinza para irnos con una medida exacta. ¿Listo? Entonces, esto es una herramienta muy buena que pueden tener en sus talleres. ¿Para qué? Para medir este tipo de cosas y saber en realidad qué máquina nos está dando el amperaje real. O tener un punto de referencia para poder trabajar los electrodos que ustedes necesitan emplear. Porque, como les decía, ustedes en ocasiones van a creer que ustedes están haciendo mal el trabajo o que están conectando algo mal, pero en realidad es la máquina la que nos está prestando el servicio que es el amperaje real. Entonces, ahí nos van a poner a dudar y no es eso, es nuestra máquina. Bueno, muchachos, entonces estamos llegando al final del video. Espero sea de su agrado, sea de mucha utilidad. Dejan sus comentarios, vamos a estar al pendiente. Nos dejan su like, se suscriben a nuestro canal los que no están suscritos. Nos dejan sus comentarios, dudas, qué más quieren saber sobre el tema. Y nos estamos viendo en unos próximos videos.